Hola que el teacher hoy nos saque temprano Si no me tocaba manejar quizás viniera dormida en todo el camino ¿Y a dónde vive? Estamos cerca Yo vivo aquí en la California, aquí por aquí eran otras tres y media Ah, yo vivo después del mirador Ah, todavía habían arriba Sí, un día de estos antier creo que había un árbol caído, ¿verdad? Ah, sí estaban diciendo Sí, a mí me agarró un poquito porque iba más o menos, iba como a las seis y cuarto Pero aún así, como yo agarro el desvío de Huizuka Ah, ¿de qué lado sale? Sí, yo agarro para abajo Hola Karo Good evening ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludarnos Bien Sí, es que casi siempre entro bien tarde Por más que haga, siempre me agarra la tarde, yo así soy siempre Mire, aquí el día estábamos hablando con Alexander, que lindo es su perrito Ah, sí Sí, esa cosita, olvídese Mire, es que él como que se desespera porque como él tiene una cosa que se llama mamitis aguditis Porque como para él, tío guarda, él a veces se echa, ahorita está en el sillón, pero él me está viendo y se me queda viendo Y cuando yo termino la clase me trae su pelota porque él quiere que juegue con él a las diez de la noche A esa hora me toca ponerme a jugar con él, platicar con mi esposo Ay no, si es que me está tocando, pero él feliz y le digo yo, sin vergüenza, todo mundo le conoce las nalgas Chucos le digo, se acuesta enseñando las nalgotas, le digo, y se me queda viendo como que me dice, vea Mire, yo creo que el teacher va a decir que es de los alumnos más aplicados que tienen Sí, sí Va a salir hablando inglés Ya no debo entender Si no me decís good morning, me voy a decir no me sirvas el desayuno ¿Y qué tal? ¿Cómo le van? ¿Cómo le van las cosas? Ay, cansado Bien cansado Ay, sí, ya, ya hoy es jueves, ya, mañana, para mí mañana sí ya es último día No, yo voy de sábado todavía No, sí, sí, yo también ¿Y cómo es último día de inscripción? Se podrá imaginar Ay, señor, qué locura Ay, sí, han sido días difíciles Si mira que estoy trabajando, si el teacher me da permiso, sigo trabajando Mire, pero están de manera virtual o presencial ya ustedes De las dos formas Ah, ya Hola, teacher Hola, teacher Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Carolina, Miss Elsa, Mr. Alexander, nice to see you again ¿Cómo estamos? Very good, very good Very good, so so No, siempre, siempre, siempre hay que decir very good ¿Por qué? Porque sea bueno, sea malo Todo lo que nos pasa es para bien Así que hay que alegrarnos, no importa lo que sea Sea bueno, sea malo Pásanos un poquito de esa vibra, por favor Nombre, nombre, si a veces Yo me peleo en el trabajo Que por las cosas Pero yo digo, no, tengo que estar tranquila Por mi presión Si no me da un Mi miscli Hola, José Nicolás Hello Hello Una vibra positiva Ay, es que ya mañana es el último día de trabajo Por eso la envidiam Ay Pero la otra semana empieza de nuevo Sí, ay, que aguafiesta este José Nicolás Ay, niño No puede decir, vaya, va a tener dos días para dormir Bueno, ya estamos pues Les pido un permisito Voy a ir a equiparme para no levantarme La pelota Acaba la pelota No, no, si toco la pelota Olvídese, no me deja recibir la clase Voy a ir a tener café para aguantar un poquito Coffee, coffee Okay, guys Guys, just Two classes left Two classes left And we are done Ok, dos clases menos Mañana Regresamos el día lunes Y tres en el grupo 23rd Yeah, 23rd On Monday, 23rd Yo, nos dais Bien chem Hoy Ver Hoy Yo pocket Hoy 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 No, 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 no No, 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 no... Any intentar ¿Cuál? Bueno, ¿qué? ¿Divine? ¿Qué anilla? ¿Quién regreso a un minuto? ¿No? ¿Ya no se me ha hecho? ¿No? Ok. all right and mr alexander thank you sir always puntual miss brenda present thank you miss carla lisset amaya carla lisset amaya castro carlos alberto martinez segura present teacher leonor present teacher edgar jose cruz amaya el samerino de villeda el samerino de villeda ever joanny ortiz erickson rené díaz mejía erickson rené díaz mejía ever joanny ortiz kd marisol menjivar menjiva present jose nicolas garcia maravilla present teacher thank you sir josue alexander flamenco asensio josue alexander flamenco asensio juan alberto rivas juan alberto rivas juan ricardo albarenga alas present teacher kenia rebeca navarro medrano present teacher maritza reyes lópez samuel isidro tejada naya present teacher sonia miriam cortez vargas present teacher maria magdalena rivera ruiz present teacher thank you good ok bueno vamos a dar inicio a la clase pero antes solamente les quiero recordar las tareas los que ya completaron muchas gracias pero hay ciertos alumnos que aún les hacen falta por ejemplo la tarea 3 o la tarea 4 así que hacerles el atento recordatorio de completar las tareas esas las pueden encontrar en la en la plataforma de la cadena también ahí puede realizar el midterm y ya en estas últimas semanas puede realizar el examen final algunos ya lo realizaron también es aceptable así que hacerles el recordatorio ¿verdad? que hacer las actividades evaluadas que también son promediadas en su en su promedio final también algo muy importante que recordarles la asistencia recuerden que INSAFOR requiere el 80% de su asistencia y no solamente es de ingresar 10 minutos tomar la asistencia ya sino que también se monitorea cuántos minutos usted permanece durante la clase que son alrededor de 120 así que hacerles el recordatorio también el otro no sé si en estos días o si ya le recibieron la encuesta que vamos a realizar pero también lo muy importante es que no la vayan a realizar ahorita ni mañana sino que la vamos a realizar todos juntos el día lunes para poder ingresar todos los datos y no equivocarlos ya que únicamente se puede resolver una vez también ese día la mayoría bueno algunos reciben clases con computadora pero otros reciben clases con celular pero hacerles el recordatorio es que ese día puedan recibir la clase con computadora para ser más fácil la realización de la encuesta porque también es parte de la evolución no sé si tienen alguna pregunta por el momento y las personas presentadas por ejemplo el alquiler de la licuación ok diama no sé si escuché bien pero menciona que el día lunes hay que recibir la clase con la computadora lo que sucede es que ese día vamos a realizar una encuesta entonces se les va a hacer más fácil si la realizan con una computadora porque hay que ir copiando y pegando ciertos datos ok de acuerdo gracias y también las tareas para que sea más fácil la entrega de todos los promedios ya que algunos estudiantes ya tienen todas sus actividades por ejemplo Miss Brenda Mr. Alexander Miss Carolina Miss Sonia Mr. Edgar son alumnos que ya tienen todas sus actividades pero ahora hay ciertos estudiantes que les hace falta una o dos tareas la tarea de cuatro es la más común es el recorretorio de la realización de las tareas que son muy importantes y la asistencia donde también explico esa forma en la que he recibido dicho todo ok we're going to remember a structure that we studied yesterday structure that we studied yesterday ok the structure it is what would you like to do what would you like to do for example Miss Kenya what would you like to do next summer I would do you like to no se ve bien no me recuerdo teacher cómo es cómo es la respuesta que tengo que dar I would like I would like to go to the park I would like to go to the beach I would like to go to the moth to the beach to go I would like to go to the beach excellent thank you Miss Kenya thank you very much I would like to go to the beach okay and once you visit the beach okay what would you like to do Miss Elsa what would you like to do at the beach I would I would like to swim with the dolphins excellent I would I would like to swim with dolphins or I would swim with dolphins excellent okay negative form what about you how about you Miss Carolina Eleonor negative form I I would I would I would wouldn't 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 like go to the beach excellent I wouldn't like to go to the beach I wouldn't like to go to the beach excellent Miss Carolina okay how about Miss Brenda where would you like to go next summer I would I would like to go to the mountain excellent to the mountain perfect okay and in the mountain what would you like to do Mr let's see Mr Alexander what would you like to do in the mountain for example in the total I would like to sleep okay you would like to sleep excellent you would like to sleep okay me Sonia what would you like to do on your birthday I would like to celebrate with my friends you would like to celebrate with your friends excellent how about Mr Edgar what would you do at your birthday party I would like to do a lot of things for example I would like to go to the discotheque and also I would like to eat pizza with my friends excellent good job okay and how about Mr Nicolas what would you how about you Mr Nicolas what you like to do I don't I don't like I wouldn't like to eat I would like to thank you you wouldn't like to eat pizza I wouldn't or I wouldn't eat a pizza okay and Mr Samuel Isidro what would you eat them I would like to eat ice cream excellent sir good job you would like to eat an ice cream good let me see about Mr Juan Ricardo what would you like to do at the weekend I would like to go to the stand park excellent stand park the amusement park to Van Ruga excellent and in the stand park Mr Juan Alberto what would you like to do what would you do at the stand park or the amusement park I would like to do the the Chicago right to them Chicago can hear my teacher I would go on right okay good okay how about negative forms Mr Carlos Martinez what about you I wouldn't I wouldn't like Central Park wouldn't I wouldn't to go to them park excellent all right how about at the weekend at the weekend what would you like to do at the weekend in form affirmativa yes affirmative I would do I would like to the cinema excellent you would like to go to the cinema excellent good job I I would go or I would like to go to the cinema or the movie theater cinema okay next miss Carla what type of film would you like to see I would like to see in how do you say cartoons cartoons I would like to see cartoons excellent also we have action movies we have terror movies we have action science fiction movie we have different okay okay and Stephanie okay okay thank you very much okay okay please 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 yeah Okay, tell me two things that you would like to do this at this weekend, two things that you would like to do this weekend. How about let's start with Mr. Alexander, two things that you would like to do this weekend. I can't hear you very well, can you close your microphone, two things that you would like to do at the weekend, this weekend. I would like to go to the Botanical Garden. Yeah, I would like to watch the movie. About Ms. Kenya, two things that you would like to do this weekend. Necesito traducción. ¿Qué voy a hacer el fin de semana? ¿Qué me gustaría hacer? Exacto. ¿Qué le gustaría hacer? Okay, gracias. Este, I would like, good to visit parents. ¿Tú? Sorry. ¿Algo? I would like, good to visit parents. Visit parents. Okay, good. That is one. And number two? I would like to go to the beach. Excellent. You would like to go to the beach. Excellent. How about Ms. Eleanor? Do things that you would like to do this weekend. And I would like to go to the park in Cuscatlán. Okay. And I would like to go to the church. In the church. In the church. In Sunday. And visit my friends in the, in my church. Excellent. Excellent. Okay. Good. All right. How about Ms. Elsa, two things that you would like to do this weekend. Welcome. I would like to have a dirty quarantine. When I do like a baby shower. And finally I would like the dinner with my friends. a dinner with your friends excellent all right now we're going to have this this reading reading unit four page page 44 44 okay we're going to read okay this article and then we're going to answer these questions complete that and the question say why is color important for some users what does epi stand for why are color printer more expensive why is something important for someone who prints a lot why is the amount of memory that most printers come with okay so we're going to read and then we're going to answer this question okay let's do that in pairs so we're going to start three two one now we're going to start three one now seven and that's called five you m well wake up it's Gracias. As of next on paper is usually misery in dot per inch the pain must a mass in expense sign printer provides sufficient resolution for mass purpose of 600 the pain. Speed, due to much printing, the speed of the printer becomes important and expensive. Printers print only about three to six sheets per minute. Color printing is slower, more expensive. Printers are much faster. Memory, mass printer comes with a small amount of memory, for example, one megabyte. That can be expanded by the user. Having more than the minimum amount of memory is helpful and faster. When printing our page with large image or table with lines around, which the printer treats us as a large image. I usually call the new words because there are several. Yes, there are a lot. Printing is to operate since. No, 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 no. What is it? No, 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 no. Where is it? Where is it? Where is it? In the third line, the colors. Color printer are more expensive to operate since they used to ink. O sea, para que opere hasta el uso de los cartuchos de tinta. ¿Pero qué ha sentido el opano? Hasta que use, creo que. ¿Cuál fue la palabra? Para que se expanda la operación hasta el uso de los cartones. ¿To operate since? Operating science. Science. Es la tercera línea. Y la oración comienza con color printers are more expensive. ¿Desde qué? ¿Desde que ellos han usado cartridges? No cuando dice que ocupan, después de blanco y negro. Después dice, las impresoras de color son más caras. They use two cartridges, one color, one blank ink, that need to be replaced after a certain number of pages. ¿Cuál es la palabra? Por ejemplo, usted dice, I worked since, I worked in Alfred Einstein University, right? Since, for example, since 2005. Desde el 2005. Ah, ok. Thank you. I need to read. Hello. Hello. How are you, Miss? Echer, solo leerlo, nada más. Leerlo y contestar las cuatro preguntas. Ah, las cuatro preguntas. Bye. Ahorita el compañero me dijo que ir a hacer no sé qué cosa, así que solo voy a trabajar ahora. Bye. Si quiere, leámoslo. Bye. Color. Color. ¿Qué importa? Por. ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? Pichis. 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 O sea, aquí estoy yo, solo que me estaba, estaba lavando el trastorno y estaba comiendo. Ok. Ok, Mr. Juan. No, es que esté haciendo otra cosa. It's okay, don't worry. Sí, aquí estoy escuchando. Pichis. 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 Por presenta, presenta, por mad en order pinches where color is part on the information color printer can all be seen to print only in black and with color printer are more expensive to oper sin sin day pussy to in cart tree cart como se le es? Como se pronuncia? Cart cartrindja 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 20 Hez cartrindja cartrindja see here one color y su plan que se debe de ser replicado. Después de un cierto número de PINCHES, PURS, GONDOI HAVE A SPECIFIC NIEF FOR COLOR AND GOD BRING A LOT OF PINCHES. PINCHES WILL FIND A BLOOD IN WITH PRITEL CHAPER TO OPER. RESOLUTION, PRITEL RESOLUTION, DEI CHASNER OF DEI IN MY IMAGIN ON PAIN. PINCHES WILL FIND A BLOOD IN MY IMAGIN ON PAIN. PINCHES WILL FIND A BLOOD IN MY IMAGIN ON PAIN. PINCHES WILL FIND A BLOOD IN MY IMAGIN ON PAIN. PINCHES WILL FIND A BLOOD IN MY IMAGIN ON PAIN. PINCHES WILL FIND A BLOOD IN MY IMAGIN. PINCHES WILL FIND A BLOOD IN MY IMAGIN ON PAIN. PINCHES WILL FIND A BLOOD IN MY IMAGIN ON PAIN. PINCHES WILL FIND A BLOOD IN MY IMAGIN ON PAIN. PINCHES WILL FIND A BLOOD IN MY IMAGIN ON PAIN. PINCHES WILL FIND A BLOOD IN MY IMAGIN ON PAIN. PINCHES WILL FIND A BROOD IN MY IMAGIN ON PAIN. PINCHES WILL FIND A BLOOD IN MY IMAGIN ON PAIN. Por ejemplo, el único megabitón que puede ser el cuerpo por tener más que el dominio de la memoria es ayudante de que el dominio de la memoria es más rápida. El dominio de la memoria es más fácil. El dominio de la memoria es más fácil. El dominio de la memoria es una gran imagen. ¿Por qué considera que el color es muy importante para algunos usuarios? Es importante para la presentación. El dominio de la memoria es más fácil. 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 Ok, let's start. Ok, question number one. It says, why is color important for some users? Why is color important for some users? Because they use color for presentations or maps. Another page where color is part of the information. Excellent. 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 When the color is part of the information. When the color is part of the information. Thank you. Ok. Number two. It says, what does DPI stand for? DPI stand for? DPI stand for each. I'm sorry. DPI stand for each. DPI stand for each. DPI stand for each. DPI stand for each. Three. What are color printers more expensive? Why? Sorry. Why are color printers more expensive? so it's used to in cartridge excellent very good cartridges excellent cartridges cartridges on cartuchos cartridges okay why is something why is something important for someone who prints a lot what is something important for someone who prints a lot the speed of the printer and the amount of memory that it has the amount of memory good what is the amount of memory that more the most printer come with one megabyte excellent very good okay we're going to practice a little bit about work there you have the code at the chat please check it out check it out the chat right now check it out zoom chat once I restarted chat the zoom you 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 ok, we have Ms. Elsa, Mr. Edgar, Mr. Carlos, Ms. Carla Villalta, Ms. Brenda, Mr. Samuel, Ms. Carolina, Mr. Nicolas, and Ms. Marisol. Ok, can I start now? Alright, let's start. 3, 2, 1, action. All right, let me know you guys. I'll see you guys next time. I'm going to do some of the things you want to do with me. Bye. Gracias. 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 OK. I'm sorry. Number one, it says, I would like some rice. What is the correct answer? Te gustaria algo de arroz. Excellent. And number three, it says, would you like a cookie? Te gustaria algo de arroz. Yes. Excellent. What would you like? I would like some strawberry. I would like a piece of cake, I would like some strawberry. And based on the picture, I would like some strawberry. Six, would you like to practice English? Yes, I would like to practice English. Excellent. Yes. I would like to practice English. And number four. I would like to practice English. I would like to practice English. I would like to practice English. And the last time. en el esa solamente es ahorita era solamente la dificultad para identificar I would like ok pero ahorita vamos mis Carlos mis Carolina, mis Samuel, mis Nicolas thank you very much ready ok let's start 3, 2, 1 action 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal es? ¿Más difícil, más fácil? ¡Gracias! 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 Mr. Ricardo, es about to finish. Mr. Edgar too, Carolina, Ms. Brenda, good job. ¡Gracias! They are about to finish! ¡Que sigue allí! ¡Gracias! ¿F treman? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias. OK, I don't know why. What would you like, what would you like, number one? Volunteer, what would you like? I would like to drink milk. I would like, sorry? To drink milk. To drink milk, excellent. How about this one? What would you like? I would like to eat a donut. Donut. Excellent. I would like donuts, Mr. Donut. Excellent. Donut. The thunder is coming. What would you like, making the picture? I would like to drink tea. Excellent. I would like to drink tea. Very good. What would you like? What would you like? I would like to eat cheese. I would like to eat cheese. Like this. OK, let's make a question using would like. Would you like to drink milk? OK. Would you like to drink milk? Excellent. OK. OK, Mr. Edgar, please make a question using the image. Would you like to drink tea? Excellent. Would you like to drink tea? Good job. Mr. Alexander. Excellent. Would you like to drink water, OK, would you like a glass of water or would you like to drink water? Excellent. Next question. Ms. Antonia, please, based on the picture. would you like to drink a cup of coffee excellent would you like to drink a cup of coffee okay um let's see mr carlos martinez make a question using wood uh would you like to drink soda okay would you like to drink soda excellent is brenda would you like to drink orange juice orange juice excellent very good muy bien okay ahora vamos a realizar las actividades que están en el mundo page 45 let me know when you have it please okay here we have a conversation this conversation is between mike and maria okay test thank you for calling the it department hello my name is maria ochoa and i need to file a complaint about my word terminal that is your computer i'm sorry to hear that please describe the problem it was very slow yesterday and it didn't turn on today let me send someone with a complaint form we can send a new computer in on in no time thank you you are welcome okay once again okay thank you for calling the it department hello my name is maria ochoa and i need to file a complaint about my word terminal complaint i'm sorry to hear that please describe the problem it was very slow yesterday yesterday and it didn't turn on today let me send someone with a complaint form we can send a a new computer a new computer in no time okay thank you you are welcome okay what is she asking for ques lo que está pidiendo miss maria ochoa what is the problem that she has she has a problem she has a problem but what is it on your terminal computer excellent what happened with the terminal computer with the terminal it was very slow it was very slow excellent didn't turn on excellent didn't turn on okay what is the answer that mike said you can send a new computer in no time excellent okay 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 what is it what do you think it is a complaint form a complaint form a complaint form a complaint form that creen que es un complaint form 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 a formulario exactly que como un formulario donde como que no estás satisfecho y con eso pueden cambiar la computadora ok, we're going to practice the conversation practice for two minutes ok, we're going to practice you Gracias. Hola, mi nombre es María Ochoa, y tengo que sentirme como el proceso. Estoy desculpado por escuchar eso, por favor describe el problema. Estaba muy lento ayer y lo hizo mejor en el día. Déjame enviarle un formulario de comunicación, podemos enviar un nuevo computador en el tiempo. Gracias. Gracias por llamar al departamento. Hola, mi nombre es Carlos Martínez, y tengo que sentirme un problema sobre mi computador terminal. Estoy desculpado por escuchar, pero por favor describe el problema. Estaba muy lento ayer y no se volvió hoy. Déjame ver. Déjame ver. Alguna plataforma. Alguna plataforma. Pueden enviar un nuevo computador en el tiempo. Gracias. Gracias. De nada. 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 2. Sins. Permítanme. Sins. Sins. ¿Cómo? Que parece ser. Ah, que parece ser el problema con el computador. Ah, que está muy lenta desde ahí. Ajá. Ese es el problema. The computer is very slow. Y que no enciende. Nada más esas dos cosas fueron. Ok. We're going to practice again with a new person. Ok. The conversation. But this time we're going to answer the following question. For example, what expression does Mike use to show a solution in progress? What seems to be the problem with the computer? Ok. Vamos a practicar nuevamente la conversación con alguien diferente. Vamos a contestar esta vez estas dos preguntas. Ok. So, let's start. You have three minutes this time. Three minutes. 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes. 4 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes. Gracias. 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 verme enviar a alguien con una forma de cumplir. Sí. Pero antes, pero antes de eso tenemos que ponerle algo. no no mismo. no. Ah, ok. Y la otra, de lo que parecía ser el problema de la computadora. Estaba muy lento ayer y no se volvió hoy. Excelente. Ok. Podríamos contestar también. Perdón. Adelante, adelante. Ok. La segunda pregunta es, ¿The computer has been very slow yesterday and it turned on today? Exactamente, it turned on today. Ok. ¿Ya terminaron entonces? Yes teacher, finished. Excelente. Thank you. Gracias. Amable. Entonces sería una expresión de amabilidad. Mike. I use. Use expression. Entonces, Mike. Ay, no sé cómo es. How. My house. No, has tiene que ser, ¿verdad? My house. Mike tiene. My hat. Y amabilidad. Amabilidad, ¿cómo se dice? Amabilidad, sí, no sé cómo se dice. Tainas. ¿Cómo? Tainas. Tainas. Así, tainas. Sí. Kainas. K. Kainas. Así. Kainas. Bueno, entonces sería, Mike, my house, has, um, a kindness, expression, algo así. Teacher, algo así quedaría. Yes, pero en el diálogo, en el diálogo, ¿cuál fue la expresión que él utilizó? Es que la expresión que utilizó no dice exactamente qué fue lo que utilizó él, fue bien amable. Bueno. Yo no sé si sería que le dice, we can send a new computer in a new time. No sé si sería. La respuesta que ustedes están dando está bien. Él fue amable, es cierto. Sí, porque es que no tiene, no tiene una, una, o sea, no dice una expresión exacta, más que en qué le puedo ayudar y le envía el, el técnico a. El técnico. Entonces, no, no dice una expresión así literal que, 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 porque es que, solo dice como que lamenta escuchar que tiene esos problemas. I'm sorry to hear that. Let me send someone with a complaint form. Sí, exactamente. Él fue muy educado, nada de exaltado ahí. Y entonces, ¿cómo nos quedaría dicho? He is very kind. ¿Cómo? Repite, please. Kind, respetuoso, amable. Kind. Mikey. Bien. Adiós. Ah. No. Sí. 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 okay there we go okay i need someone for mike and someone for maria no for my mike volunteer me teacher thank you and maria i'm sorry i heard someone me teacher okay good okay so if ever he's mike and he's maria he's el all right let's start three two one action okay thank you for calling the at department hello hello my name is maria ochoa and i need to file a complaint about my work terminal i'm sorry to hear that please describe the problem it was very slow yesterday and did it and it didn't turn on today let me send someone with a complaint form we can send a new computer in no time thank you very good very good okay and just let me see file i complain i complain all right also yesterday 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 i'm sorry to hear that i'm sorry i'm sorry to hear that sorry to hear that lamento escuchar eso i'm sorry to hear that okay esto es muy común por ejemplo cuando me estamos recibiendo una queja which is this i'm sorry to hear that sir i'm apologize me disculpo i'm apologize all right uh i need another two more okay how about miss hayden she has maria and let me see mr juan alberto he is mike you ready yes mr juan alberto yes okay there we go three two one action thank you for calling the et department hello my name is maria ochoa and i need to file a complaint about my word terminal i'm sorry to hear that this is great the problem it was very slow yesterday and it didn't turn on today let me send someone with a complaint form we send a new computer in no time thank you you're welcome excellent very good all right now the answer this question what expression does mike use to show a solution in progress and we 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 can set a new computer in no time we we can set a new computer no time send someone 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 okay good one with a complaint all right all right what what seems to be the problem with the computer what he was working very slow he was working it is working very slow and it doesn't turn on today it doesn't turn on today okay good thank you very much okay now we're going to get in trios write down two more reason to a file complaint write the name of another piece of equipment at the center of the second diagram impossible complaint como pueden ver tenemos al centro por ejemplo el printer printer y tenemos un problema el problema es que no enciende y das an turn on entonces el fríos lo que vamos a hacer es colocar en el diagrama número 1 2 más 2 problemas más para el printer y en el segundo diagrama tienen que colocar un nuevo artefacto puede ser un teléfono puede ser computer o sea ahí puede agregar lección suya y colocar tres problemas más por ejemplo, the stack of paper doesn't have ink lack of ink different problems ok we're going to get in trios básicamente en el diagramal número uno tiene que colocar dificultades con el artefacto ya está uno y en el diagrama dos usted tiene que colocar el artefacto, el equipo y tres problemas que puede presentar ok ya no ¡Gracias! ¡Gracias! Problem. ¿Lo? ¿Otra puede hacer? ¿Quién se le acabó la tinta en el cartucho? Ah, o podemos poner impresiones borrosas. Ahora. Y de ahí en la computadora siempre le puse There is no internet connection. Sí. Y quiero ver cuál otra. ¿Cómo se dice esta cosa? ¿Cómo se dice que...? Actualizar... Sí. Actualizar licencia. Licencia. La licencia... ¿Del virus? No, de Microsoft. ¿Del office? Ajá. Ok. Esas son las que a mí me afectan. Yo le puse que era muy lenta, very slow, el router does turn on, virus y el wifi. Ah, el virus. Ajá. También puede ser. Ese. Ah, pues ya terminamos, teacher. Super fast. Como lo hemos estado practicando y practicando y practicando, como que ya nos vamos familiarizando. Virus. 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 En la página 46 está un ejemplo del formulario, pero... Y esto es como... Tipo americano, ¿eh? Pero ese no lo llenamos. Ese es el segundo ejercicio que vamos a hacer después de ese. Ah, nos vamos adelantando un poco, dice. Sí, vea. Hoy sí hemos llenado este manual. ¿Cuándo? En este módulo lo hemos llenado mucho más, porque yo en el anterior casi no lo ocupé. O quizás yo de lenta no lo llenaba, pero... Oye, este sí lo tengo más manchadito. No, igual. Igual. Vaya, entonces, I don't print the color. Así. It does... It doesn't print the color. The impression is poor quality. No sé si así se pronuncia. It's good quality. Yes, it's correct. Okay. Ahora vamos a... ¿Qué equipo vamos a poner? ¿Una computadora? ¿Una teléfono? ¿Una teléfono? O... O... Algo más. I vea, las computadoras. Nunca faltan en el trabajo. ¿Leetas? ¿Computer. The computer. ¿Computer. ¿Computer? Do you use computer in your job, Miss Kenny? yes ah cool en mis baritza do you use computer si, yes de computer problemas de la computadora lenta slow de computer slow is slow is slow is slow ok de computer así como a veces cuando uno la quiere emprender y puesta podemos decir que it doesn't turn on también it doesn't turn on que no quiere encender it doesn't turn on thank you no entendí it doesn't turn turn it doesn't turn on y podría ser también the frozen screen the screen is frozen the screen is frozen congelada frozen ajá si suele pasar manista bueno como va bien mire así dijo is the frozen frozen screen screen ya terminamos perfecto perfecto thank you mire ah pero en tontería de la impresora solicitó todo sí porque ya estaba la primera que dice que no enciende it doesn't turn on ajá ahí hay un cuadrito que me quedó solo tenemos it doesn't printer to color ajá y the impression is the for for quality quality ajá for quality doesn't está completa entonces bueno finis 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 ok, let's let's begin ok ok, means group number one is composed by Mr. Carlos, Mr. Josué, Mr. Juan Alberto what were the problems that you add to the printer los problemas dificultades que le agregaron al printer it doesn't print print, good it doesn't ink it doesn't ink ok, it doesn't have ink yeah ok, it doesn't have ink good, how about group number two what do you add what do you add in printer group number two is composed by Ms. Kenya, Ms. Maria and Ms. Maritza ok the printer mm-hmm it doesn't print it to color print in color the impression is off for quality for quality good ok and how about group number three composed by Mr. Alexander, Ms. Carla, and Mr. Samuel teacher blurry prints it doesn't turn on and the paper stops excellent good how about number group number four is composed by Ms. Carolina, Ms. Elza, and Mr. Erikson what did you add in the printer? is is the paper is jammed jammed ok the ink ran 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 out the jammed paper the I'm sorry the ink the ink what the ink ran out it ran out excellent and alright group number six is composed by Ms. Heidi and Mr. Nicholas ok and brighter people stroke in brighter and misalignment of light and colors in the brighter computing a virus and delete false no sé cómo se dice el dicho fails and frozen screen ok good and group number seven composed by Ms. Brenda and Ms. Sonia what do you have in printer the difficulties printer is lack of ink stack of paper one print and and poor quality of impression alright now you have to put an equipment let's start with group number one composed by Mr. Juan Alberto Jose Flamenco and Mr. Carlos Martínez sorry teacher in the number number el diagrama número dos computer difficult please ok it's very slow support that's not work the support doesn't work and it have my software I'm sorry it doesn't it doesn't turn on doesn't turn on good good okay excellent alright how about group number two composed by Ms. Kenya Ms. Maria Ms. Maritza computer is the frozen green is very low it doesn't to it doesn't what sorry drink okay turn on it doesn't turn on okay number 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 three group number three Ms. Alexander Ms. Carla and Mr. Samuel okay the AC is doesn't frost it has no gas okay with the AC dripping water it has no gas it has no gas or it doesn't have gas or what do you mean with gas the gas ran out okay all right group number four Ms. composed by Ms. Carolina Ms. Elsa or Mr. Erickson okay is the virus the problem is very slow the computer router doesn't around the Wi-Fi is very low excellent okay group number five composed by Edka Ever and Juan Ricardo the cell phone cell phone yeah it doesn't get it doesn't get network connection hello can you hear me okay you can hear the message the message of telegram what else sometimes we have a problem with the Wi-Fi connection too good thank you thank you very much and finally miss Brenda and miss Sonia in the phone the network goes down down goes down it doesn't inter inter access and the cable is disconnected no calls coming good thank you very much excellent okay all right now that we've finished that activity we're going to do the following okay we're going to do it in trios same okay this is a complaint form complaint form you can find it in your manual okay and we're going to fill in the information vamos a completar la información siguiendo el formato bueno siguiendo este formato the complaint form you 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 Gracias. 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 Y ahí dice el word phone number, el número del trabajo. Ajá. Esto se puede inventar, ¿verdad? Sí, se puede inventar. Y el fax también porque ya eso ya, ya no existe el fax. Hoy todo es WhatsApp. Yo lo voy a poner 0, 0, 0, 0. Ok. Sí. Ok. Street address. La street es avenue principal number 2. ¿Cómo sería? Sorry. Avenue principal. Avenue principal. Number 2. Number 2. Y la city Ayutuxtepeque. City Chalatenango le voy a poner ya. Ah, vaya, muy bien. Yo voy a echar, usted echa el latte. Yes. Llegando a Honduras. Ah. San Ignacio. No. No, no, no. No. Llegando a Honduras. No. No. La, el email address, ahí se lo puede inventar también. Solo que yo puse el mío. No. Yo también. Y de ahí hay que completar la información, dice. Es el problema que presenta. Ah, el problema que presenta. Ajá. Lo vamos describiendo, no sé, este con, como texto o enumerando cada problema. Yo como vi que en el ejemplo anterior solo decía, verdad, que había encendido un día antes y el siguiente día ya no encendió. Entonces, yo así, así no lo puse por número uno, dos o tres, sino que seguido el texto. Sí, un texto seguido. Ok, veamos. Yo le puse que la, 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 como se llama, a veces falla la conexión a internet. Y que no puedo imprimir lo que necesito. Paper stock. Paper stock. Como se dice, no agarra carga. No sé. Ay, yo ahí. ¿Cómo? It doesn't charge. It doesn't. Cargue. Cargue se escribe. Así como que no funciona. Car. No funciona. Si no funciona es, it doesn't work. It doesn't. Teacher y yo que ayer le estaba poniendo. Espérame, ya le voy a decir como le, aquí creo que lo tengo. Una palabra bien rarosa. Que no la pude ni pronunciar al final cuando usted preguntó. Ay, cómo fue que le puse en qué ejemplo era. Aquí no me acuerdo en cuál era. De la de ayer. No me acuerdo cuál era, teacher. Ah, ajá, ajá. Es como descargar. Ajá, que se me descarga. Ajá. No, pero es que. Ah, el teléfono se descarga. Ajá. Pero es que lo que usted me está diciendo es descargar un archivo de, de, de línea. Por ejemplo, vamos a descargar el PDF. Oh. Oh. Y descargar el, de, como de electricidad, digamos. Ajá. Ajá. Podría decir, it doesn't have electricity or it doesn't have a charge. Descarga. How, have qué? Perdón? Have qué? It doesn't have charge, for example. Car. Ajá. Bye. Ok. Ah, pues él lo estaba descargando. Cómo descargar un archivo, entonces. Ok. Conor aquí. Ok. Okay, who wants to share the complaint form? Okay, group number one, I don't know if you're ready. Composed by Ms. Brenda, Ms. Elsa, and Ms. Sonny. Name of the compliment is the number of the person, teacher. Yep. Yes. Name of the compliment is... Hello? We are ready. August 19th, 2021. Home phone number. Yeah. 21214100. Street address, 31 South Avenue. Email address. I don't know how to say the email. I see. Okay, how about the complaint information? Describe the nature of the complaint. The problem. Okay. Describe the problem. And the printer is... The most common problem is... It's on the network. Usually it's disconnect and won't print. And other problem is the stack of paper frequently. The quality of the impression is low. Okay. Well, eh... Vamos a... Vamos a continuar la siguiente clase. Finalizando el formato. Y para que podamos también participar de más grupos. Vamos a tomar la asistencia de este día para finalizar. Bueno, let's move on kanhita. Cணice. Presentation. 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 Carlos Alberto. Present teacher Thank you, Miss Carolina Leonor Present teacher Edgar José Cruz Thank you too Elsa Merino Mr. Erickson René Here teacher Present teacher Ever Giovanni I'm here teacher Here Heidi Present Good night teacher Mr. José García Present teacher Good night Jose Alexander Flamenco Asensio Juan Alberto Rivas Present teacher Juan Ricardo Alvarenga Alas Present teacher Kenia Rebeca Present teacher Good night Ms. Maritza Reyes López Present teacher Mr. Samuel Isidro Present teacher Ms. Sonia Miriam Present teacher Okay, Ms. Maria Magdalena Present teacher Okay, good Okay Eh, bueno Present teacher No me mencionó I'm sorry Creo que no me mencionó Sí, sí lo mencioné al inicio Ah, okay Lo siento, si no Quizá no hablé muy fuerte Okay, solamente hacerles el recordatorio en cuanto a las actividades Okay, Mr. Carlos Alberto También hacerle recordatorio de las actividades Mr. De las tareas que están pendientes al igual que Mr. Juan Ricardo Alvarenga con las actividades pendientes Karla Lisset Amaya Please Okay, aún tenemos tiempo para realizar el midterm y tratemos de finalizar al menos la tarea cuatro que es la de la presente semana Teacher, ahora yo estuve trabajando en ella y ahí la finalicé Okay, bueno No, no he actualizado entonces voy a revisar sus actividades Ah, okay Okay, well see you tomorrow Have a good one Take care God bless you See you on Friday Bye-bye Bye 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 Bye